¡Suscríbete! Perdón que yo me meta, pero me parece que no es conveniente que vaya a la clínica porque no le va a hacer bien, porque no está bien, porque no... No me ocupo. Gracias. ¿Estás despierta, Lore? No quiero hablar con nadie. Este chiquito un día no me dejó copiar en clase, ¿qué hice yo? Lo dejé. Lo dejaste por eso. Lo dejé por eso, aunque tuviéramos siete años, ¿qué me importa? No me haces la gamba con esta prueba, yo te dejo. Bien. Entonces es lo mismo que este. ¿Te acordás de este? ¡Ah, sí! Juan Manuel Valverde. Era lindo, Juan Manuel. Era lindo, pero qué grande le quedaba el uniforme. Me deprimía de una más. Yo no quería estar conmigo en el recreo. Entonces, ¿qué hice? Lo dejé. Mirá este tarado, las cosas que me escribe, por favor. ¿Qué tarado? El tarado, el del tuitero. Me tiene harta. Mirá lo que pone. Tercera vez en el Pampa. Igual de decepcionante que siempre. En vez de mejorar, empeora. Bueno, bueno, bueno. No me leas porque me amargas, ¿viste? Mirá, porque es gracioso. Mirá. La comida no está mal. Está pésima. Mirá, chiquita, pero segura, decidida. Te vas, querido. Te dejo. Te dejo como lo dejé a Juan Martín. Como lo dejé a Fosforito el Panadero. Como lo dejé a Guillermo y a Pablo y a Martín. Y como dejé a toda la gente que dejé en mi vida. Esa bala. Sí. Vivo. No sabe. No entiendo lo que quieres decir. ¿Cómo que? Es obvio. O sea, él sabe que yo soy la que deja. Entonces, como sabe que soy la que deja, me quiere dar como una especie de lección. ¿Entendés? Este tema que él me haya dejado no es contra mí puntualmente. No es que él no quiere estar conmigo. Él quiere como... Es contra él. Es como... Le da bronca lo que yo represento. Que le soy la careta. Vos estás demente. ¿Sabés cómo se soluciona esto? Lo voy a llamar a Alejandro. Voy a decir que lo rastree, que le mande una carta de documento y que le haga un juicio. No podés, mamá. No podés. Porque en internet cada uno pone lo que se le raja. Pero no puede ser. ¿Cómo cada uno pone cualquier cosa? No da la cara. No. ¿No? ¿Qué te importa? Igual es opinión. El tipo escribe eso. Olvidate. No, Natalia. ¿Cómo que...? Es mi restaurante. Es mi tiempo. Es mi inversión. Está perjudicando mi buen nombre. Le voy a decir a Alejandro que lo llame, que le mande una carta de documento y que le haga un juicio y que lo haga de goma. Él puede tener la mina que él quiera. ¿A vos te parece que él te va a dejar a vos para sentirse mejor él? Pero eso es de pendejo. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No sé. No me parece tan lo que estás diciendo. No tengo ni idea. No. Justamente yo ayer le decía. ¿Qué le decías ayer? A él. A él. Justamente. ¡No! No se haces a mandar esos mensajes maniáticos que tenés vos. Por favor, dale, dale. No, no, no. Déjame ver. Leonardo, ¿podemos hablar? Necesito decirte algo, Leonardo. Eso no puede quedar así. Vos sabés la cantidad de veces que dejé a otras personas, ¿no? Leonardo, ¿me leés? No. Si no me contestás a peor, no se está bien. No tengo ganas de hablar. No quiero salir nunca más. No tengo poder. No voy a poder. Ponete los pantalones. No voy a ir a ningún lado. No voy a ir a la clínica. Voy a tener que llamar a la fuerza para que te ponga el pantalón. No. Ahí está. Pobre Lore. La dejé con el doctor. Está mal, está mal. No sé, no sé. La verdad no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Le pasa que murió la mamá? ¿Qué le va a pasar? Sí, ya sé, pero... Yo la quiero ayudar. Quiero que salga adelante. La vida continúa, ¿viste? Quiero que termine su residencia. Sí, está bien, pero no hay que apurarla, pobrecita. ¿Viste? A veces no es fácil volver a arrancar. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé que no es fácil. No parece. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema? ¿Qué? No sé, me parece que estás enojado por algo. ¿Nos estamos peleando por cualquier cosa? Sí, nos estamos peleando por cualquier cosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? No te gusta, no te gusta, no te gustan los departamentos que elijo. No te gusta mi familia, hablas mal. En todo lo que digo o hago, si digo, si digo, porque digo pieza, te enojás como si fuera que no sé hablar. Rubén. La fe tiene razón, la prida. Somos bien distintos nosotros. ¿Qué decís? Somos de mundos diferentes. ¿Qué lo traés a la prida a nuestro auto, Rubén? No es que lo traigo, no lo traigo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está porque se hace presente por... Dale, Rubén. Basta. No nos peleemos más. ¿Cuál es el problema? A mí me encanta estar con vos. Para mí, con vos, todo es plan. Todo. Ver departamentos, salir a pasear, ver pelis, comer. No te pongas así. No se nota. No se nota. No se nota. Pareciera como que estás conmigo por comodidad, porque te estás conformando. ¿Vos estás conmigo? ¿Para qué? ¿La pasión dónde está? Porque me encanta estar con vos. ¿Estamos o no estamos? Sí, claro que estamos. Todo me gusta con vos, Rubén. Todo. Todo. Me divierto. La paso bien, como cuando viniste a casa. ¿Te acordás que vimos Rocky? Sí, claro. Vamos a acordar. Si te hizo un frío que me encantó. Me gusta. No seas así. No nos peleemos. Dale. ¿Qué tenés ganas de hacer? Una siesta, Dolby. Eso. ¿Una siesta? Sí, una siesta. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, Cintia? Te tranquilizás. Es una carta de documento. ¿Vos estás totalmente loco? ¿Una carta de documento? ¿Vos a mí? Mirá, eh... Que me embarguen el sueldo. Eh, pará, tranquilo. Estás reclamando el departamento de mi mamá. Estás loca. Tranquilo. Hablá con el doctor Basurto y no me grites porque te voy a poner una orden de restricción. ¿Ok? ¿El doctor Basurto? Sí. ¿Pero qué es una rima? Basurto. ¿Estás loca? 50 mil pesos me pedís. No entiendo. Por un bebé que no nació. Sí, sí. Porque hay antecedentes de pago de cuota alimentaria de preparto. Y además, si cuento, los meses que estuvimos separados dan... Hablá con el doctor Basurto que dijo que podían llegar a negociar algo. ¡Ey! 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 ¿Qué te pasa? ¿Vos me estás buscando? ¿A mí? ¿Qué querés que te caiga trompada? Ay... 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 ¿Ahora? Pero... Bueno, está bueno, está bueno que nos crucemos así, hablamos un poco. Quería hablar con vos... Sobre Andrea. Le estuve dando vueltas a este tema y... La verdad es que yo no me voy a resignar a ella porque yo la quiero. Sí. Y si seguimos con este jueguito del forcejeo, del tironeo... Ella se va a cansar y nos va a dejar. Entonces yo pensé... Que podemos... Compartir... Esta situación. ¿No? Yo prefiero media Andrea... A no tenerla. Vos estás loco, Franklin. No. No estoy loco. Soy práctico. Por eso me gusta hablarlo así de frente con vos, de hombre a hombre. Vos estás loca, no te fallas. Eh... Estróname bien, Pablo, te voy a pedir. ¿Pueden dirimir sus diferencias personales fuera del ámbito del trabajo? Te juro que tengo miedo por mi panza. No, no, no. No seas tan boluda, Cintia. La panza, si no te dicen nada. Estamos discutiendo, nena. ¿Le podés explicar que estamos discutiendo? Me pongo nerviosa. Háblale bien, es tu jefe. ¿Qué jefe? Este muñeco no es mi jefe. Mi jefe es Zavala. Ey, ey, ey. ¿Ey qué? Dentro de poquito se va Miami, Zavala. Así que no es más tu jefe. Me chupo un huevo. Que se vaya a la China. A Laura, explícale que se va Miami. Laura ya lo sabe. Quedate tranquilo. Vos preocupate por pasarme la plata que te pido. Me vas a dar un departamento, un auto, la mitad de tu sueldo y vas a pagar todos los gastos del bebé, ¿ok? Porque si no, no lo vas a conocer. ¿Sí? ¿No querés que me haces los pantalones también? Mira, rajá de acá. Que si a Andrea se llega a enterar que quisiste negociar conmigo, sé que a ella le va a parecer buena idea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué te dejó entonces? Pará. Hola. Hola, Ale. Necesito como ayudas. Pablo, querido, ¿qué te pasa? No, no, no. Cintia, que no sé que me quiere embargar el sueldo, que me quiere sacar el departamento de mi vieja, me quiere dejar sin nada. Una cuota alimentaria de un bebé que no nació me reclama. A ver, a ver, esperá que me entre un llamado. Hola. Hola, Ale. Escuchame. Necesito iniciar acciones legales, pero no sé bien cómo hacerlo porque lo quiero hacer contra un tipo que me está perjudicando por internet. No sé cómo se hacen estos casos, hay que rastrear, lo que... ¿Te puedo incluir en una charla? A ver. ¿Me escuchan los dos? Yo sí. Ale, escuchame. Necesito tu ayuda. Cintia, me quiero hacer un agujero, loco. Dale. Bueno, yo ya no soy más abogado. Fue una decisión que tomé y les pido que me acompañen. Yo pertenezco al mundo del espectáculo. Si ustedes tienen un evento, quieren ir a una fiesta o algo, llámenme. Pero para este problema que tienen ustedes, tienen que llamar a un abogado. Yo no los puedo ayudar. Alejandro, no tengo otro abogado. Siempre fuiste vos. No lo puedo hacer, me deprime, no me gusta. Me tira para abajo a criticar. Gracias por entenderme. Y vos también, flaco, ¿sabés? Vos también. Yo no pienso negociar con nadie más. Andrea está conmigo. Así que, bancátela. No sé qué hacemos acá, aparte. Este es el único recuerdo feliz que tengo con mi papá. Un sábado me sacó del colegio Pupilo y me trajo acá. Nunca, nunca, nunca me iba a ver. Mucho menos pasear. Pero me trajo acá. Y no sabés lo feliz, lo feliz que me hizo. Esto se lo quería compartir con vos. ¿Qué tengo que ver yo con tu papá? Que quizá te alegre un poco. Más que llevarte a un lugar donde te recuerde a tu mami. Viste, quiero que pienses en otra cosa, que estés relajada. Yo no quiero pensar en otra cosa. No quiero estar relajada, no me quiero olvidar. No quiero nada. Enloqueciste, Laura. No sigas con esto. ¿Con quién hablás? Ah, con Laura. Con Laura, que se volvió loca. ¿Podés creer que le escribió 50 mensajes a Zavala diciéndole que él no la puede dejar, que a ella no la deja nadie, que él hizo todo esto para dejarla? No sé, no sé. Está demente. Está demente. Tiene quien salir. Ustedes son igualitas. No entiendo. ¿De qué hablas? ¿Vos podés creer que me acabo de cruzar corriendo con Ernesto? Me está buscando. Encima me tengo que bancar que quería negociar conmigo. Sí, porque dice que, con tal de no perderte, él prefiere compartirte. ¿Vos lo estás viendo a este tipo? ¿Te estás...? No. No, no. Estás loco. No lo estoy viendo. Lo vi. No sé. Lo habré visto una vez. Dos veces. Nada más, Ale. Dejate de joder. ¿No te das cuenta que fue algo insignificante en mi vida? No, no me doy cuenta. Pero... Y si me para para hablar conmigo porque quiere negociar esto... ¿Cómo querés que haya...? ¿Pero por qué te para, Ale? Dejate de joder. Sos hombre. Lo sabés muy bien. Te para porque está herido. Porque es un tipo despechado. Porque no se puede bancar que yo le dije que no quería saber nada con él. Que no se meta más en mi vida. Es eso, Ale. Me cuesta creerte. Bueno, Lorena. Focalizá. Delante tuyo tenés paz. La inocencia en su estado más puro. Dale. No entiendo qué hacemos acá. Es la idea más tonta que tú. No es una idea tonta, no. Esto se llama zapito. Yo sé que no podemos hacer que tu mamá regrese. O que deje de estar triste. Pero sí conectarte un poco con vos misma. Dejame estar a tu lado en este momento. Como vos lo hiciste cuando pasó lo de Marina. Me acompañaste desde muy cerca cuando falleció mi papá. Me sentí muy atraído por esas ganas de ayudarme. Estaba tan desorientado, tan dolido, que te seguí. Y ahora te pido que me sigas vos a mí. Yo sé que... Que no podés dejar de estar triste. Pero... Tirá piedras. No, pero... Más horizontal. Ya me siento mucho mejor, mucho mejor. ¿Viste? Sinceramente, es tan terapéutico. Me olvido de todo. Me olvido de que mi mamá murió. Me olvido de que se murió en el tren. Me olvido de que no va a volver. Ahí está. Me siento bien. Me siento muy bien. Si sigo tirando, revive. ¿Pero por qué te voy a mentir, Ale? Por favor. Tengo mil cosas en la cabeza. ¿Vos te crees que yo lo tengo a Ernesto en mi cabeza todo el tiempo? Te voy a pedir un favor. No hables más con él. Pero no hablo con él. No hablo con él. No estoy hablando. Además, estoy con la muerte de la mamá de Lorena en mi cabeza en este momento. ¿Cómo? Sí, horrible. ¿Cómo está, Lore? ¿La pudiste ver? No, no. Quiero ir a verla. Pero está mal. Está mal. Está mal porque además de estar destrozada por lo que pasó, no tiene hermanos. No tiene nada. Bueno, las tiene a ustedes que no es poco. Sí. Sí, es verdad. Nos tiene a nosotras. Ale, yo te puedo pedir un favor. ¿Podemos ignorarlo, Ernesto? ¿Podemos sacarlo de nuestras vidas, ya? Pobre Lore, me voy a dar una ducha. Sí. Loco. ¿Vos fuiste a ver a mi marido? Yo no me escondo. Es más, voy siempre a tu restaurante. Mariano Barraza. Mira a vos. Lo odias y volvés. Escúchame, ¿vos hablaste con Lorena? No. Hablé con May. Igual, Lorena está con el novio y no se va a poner mejor porque yo le hablo o no le hablo. Nena, ponete derecha, querida. Estás en un restaurante o estás en la parada de un colectivo. Mamá, pará. Sí, me atiende la moza que se tira contra la pared como una morsa. Ay, qué sol... Mirá. Mamá. No, 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 no. Mariano Barraza, ¿vos estás en mi restaurante? Me está chuseando. Mirá lo que me dice. Bueno, me voy a la cocina. Esperá. Es él. ¿Para qué venís a este restaurante si pensás que es una mierda todo? Perdón. ¿Perdón qué, cara dura? Cobarde. Pero, ¿qué te pasa? Decime en la cara lo que te pasa. ¿A vos qué te pasa? No te conozco. Ey, 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 ey. Perdón. Perdóname. Disculpanos. Eh... Sí, fue un malentendido. Disculpame. Te mando café, querés algo dulce, todo por cuenta de la casa. ¿Ves que sos una loca? Que por eso el Tano se va a la mierda, mamá. ¿Qué haces? ¿Bien vos? Bien. No me toques. No me toques. ¿Qué pasa? No lo sé. Se pelea con ella, después se pelea con vos. ¿Sabes qué? A mí me tendrían que pagar la terapia, porque yo tengo que trabajar con usted todos los días. De la boca. Sabala. Ahí, mirá. No, eso no. No quiero saber nada. ¿Podemos hablar un segundo? Además, todavía me mandaste 40 mensajes, los leí todos. Sí, ya sé. Lo que pasa es que era una pregunta bastante simple de contestar y no escucho ninguna respuesta de tu parte. La pregunta es fácil. A ver si podés ahora. ¿Vos me dejaste a mí porque como nunca nadie en la vida me dejó, vos querés que yo sepa cómo se siente? ¿A vos te parece que alguien de mi edad, que públicamente empieza a salir con vos, todo el canal se entera que estamos juntos, que te lleva a Miami, que también se enteran en Miami de que estamos juntos, que duerme en tu casa, que sale a comer, te lleva, te trae, ¿va a hacer todo eso para después dejarte? Sí. No, Laura. Nosotros no estamos más juntos porque vos estás enamorada de Pablo. Esa es la razón. Yo no estoy enamorada de Pablo. Vos no podés decirme a mí de quién estoy enamorada. Yo te estoy diciendo. Vos me preguntás y yo te contesto. Yo no estoy enamorada de Pablo. Pablo, es parte de mi pasado. ¿Dijimos las cosas personales? ¿Lo seguimos más tarde? Está bien, pero después por ahí... Sí, sí. Vamos a comer y luchar con vos. Después hablamos. Después hablamos. Después hablamos. ¡Qué la miró, nene! ¡Hacete cargo de esto! ¿Qué me pegás? Te vas a comer un juicio de puta madre, pelotudo. ¡Estás loca! ¡Estás totalmente loca! Pablo, Cintia, ¿la pueden terminar? ¡Están locos! ¡Dale un estudio de televisión! ¡Termínenla con el juicio! Perdón, perdón, perdón. Es una locura esto. Basta, se acabaron los temas personales en el canal, eh. Se acabó, el problema personal no entra más acá. Si entra, los he hecho. ¿Quedó claro? Laura, va para vos y para mí también, eh. Hola. ¿Cómo va? No, no, no. Pasa. Quiero que me escuches. No puedo creer que haya sido capaz de ir a hablar con mi marido y proponerle una cosa así. La verdad, no... Ah. No lo puedo creer. Veo que tu marido ya te fue con el cuento. Así es. Así es. Me contó. Te voy a pedir un favor, Ernesto. No quiero que te acerques a él y no quiero que hables con él. Porque él pensaba que nosotros nos vimos una vez o dos veces en la vida, no más. ¿Entendés? Sí. Bueno, vos no estás valorando que yo estoy dejando mi orgullo de lado para estar con vos de cualquier manera. Perdón, ¿qué es lo que querés que yo valore? Lo que vos hiciste. Claro, claro. Pero vos te volviste loco. Pero... ¿Qué te pensás? Que nosotros somos el club de la bigamia. Te estás metiendo con mi familia porque Alejandro es mi familia. Bueno, ¿querés que cortemos con el club de la bigamia? Como decimos. Bueno, cortemos con el club de la bigamia. Bueno, listo. Dejalo a tu marido que es un idiota, que es un... que es un aburrido. No hables así de él. Bueno. No hables de él. No estés todo el tiempo diciendo que él es aburrido y es un idiota. Porque no lo es. ¿Pero quién te piensas? Ese es el tipo más bueno del mundo. Para, para, para. Lo único... Lo único que hizo en la vida, lo único que hizo por mí fue quererme. Pero, pero... Y eso lo valoro muchísimo, Ernesto. ¿Quién te pensás que es tu marido? ¿Quién es? ¿Quién es el papa? ¿Quién es Alejandro IV que bendice tulliditos y regala medallitas? ¿Ese es tu marido? Yo te voy a decir quién es tu marido. Ah, sí, vos me vas a decir. Sí, mira. Hoy yo, cuando estaba con tu marido, lo llamaron Pablo, Mónica, necesitaba un abogado y él, como está con esta obsesión de la productora, se lo sacó de encima como si fueran moscas. Ese es tu marido. Ay, perdón. Ah, no, no, no. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. ¿Te sentís bien? Sí, sí, sí. Lo que pasa... ¡Uh! No, te juro que... Aprieto acá y poné dos copitas porque sale champán esto. ¡Ay, qué fiesto! ¡La fiesta de capa! ¡Ah! ¡La fiesta de capa! ¡Claro! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué fue anoche! ¡Fue anoche, May! No, no sabés qué... No, es cierto. ¡Qué fiestón! No, no. Cinco barras. Tres DJs. ¡Oh! Pista central, adivina quién. ¿Quién? DJ Eric. ¡Ay, ¿en serio? ¡Ah, no! ¡No, no, no! La ambientación tailandesa porque el tema era sudeste asiático. No, no sabés lo que fue eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Claro! ¡Siempre le ponen un tema! ¡Claro, claro! ¡Ay, qué divertido! Sí. ¿Te acordás? Los años 30 del año pasado. Sí. Sí. Estuvo buena. Fuimos juntos. Sí. ¿Y hoy es Carton Argentina? ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Hoy ya? Hoy es Carton Argentina, sí. ¡Ah! Y sí, es que ahora empieza una tras otra. No parás. No pares, sí, sí, hasta el año que viene. ¡Ay, qué divertido! No, 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 no parás. No parás sin creer. ¡Ay, qué bueno! Y siempre algo para festejar. No me gusta lo que hacés, ¿eh? Es bueno, pero... No, no, no me gusta esto. No me gusta una mierda esto. Y lo digo de verdad, no me gusta que le estés tirando tierra a él. No habla bien de vos tampoco. Porque él es un tipo que tiene valores. Es un tipo que todo el mundo lo adora. Es un tipo solidario. Así que si elegís venir a tirar de tierra a él, está muy mal, Ernesto, ¿eh? Porque me vas a poner en un lugar donde yo voy a tener que elegir. Y si tengo que elegir, voy a elegir al más bueno. Así es. Yo sería el malo de la película, el villano. Así es. Él es el bueno y vos sos el villano, el malo. El malo. Perfecto. Mirá. Sí, y te voy a pedir un favor. Te voy a pedir tiempo. La verdad, no tengo ganas de verte. Me parece que no podés manejar esta situación que se te hace difícil y prefiero no verte por un tiempo. ¿Sí? Dale. Dale. Yo no quiero que te acerques a él, por favor. No, no. No me voy a acercar. No, no lo hagas. Bueno, gracias. Lo vas a cuidar a él. Así es. No te olvides que él es mi marido hace 20 años. Sí. Él es mi familia. Sí, obvio. Gracias. ¡Divertivo! ¡Ay, qué divertido! Nada, hoy es más de lo mismo. Mejor música, la mejor comida, la mejor bebida. Nada especial. ¿Vos qué hacés? Eh... Yo... ¿Hoy? Sí. No sé, Don Ofre seguro que armó algo, tranquilo. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, bien. No, está bien. Está todo bien. No, está bien, quedate. Lo que sí, no, quedate en el escritorio, está todo bien. Lo que sí, digo, por ahí podés sacar los pies de arriba del escritorio que no... ¿Ahí? No, no, me parece que no. Y... Bueno... Che, vos te gustan los ravioles, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Los ravioles? ¿Te gustan? Sí, sí, sí. Porque voy a ir a la Farc de Pasta, el buen raviol que son amigos míos, están cerca de casa, y voy a encargar ahí. ¿De qué te gustan? ¿Para hoy? De... Si pide una caja, una caja y una caja. ¿Salmón? No. Salmón me parece que no hay. Eh... No sé. ¿Otro? ¿Carabaza? No. Solo de carabaza, medio aburrido. Eh... Los originales, ahí hacen los de seso y verdura. Que son los originales... El original de ravioles de seso y verdura. Es el de... Sexo y verdura. Sí. Sí. Sexo. Pero no vas a verduras, pero no me lo puedo decir. Escuchá. Alquilé... Eh... Todo llamado maldad. El dragón blanco retroceder. Nunca aprendiste jamás. Los ravioles. El sexo. No. Le tuve que ofrecer una cena gratis al tipo, mamá. No, ubicate. ¿No te das cuenta que estás volviendo loca a todo el mundo? Se va el Tano, te volvés loca. Ahora estás con este tipo. ¿Qué te pasa? Nada me pasa, Natalia. ¿Sabés qué me pasa? Sí. Que estoy cuidando mi lugar. Eh... Mi restaurán. Mi negocio. También para que cuando venga el Tano tenga una buena noticia para darle. Ah, ¿y si no viene el Tano? No te pusiste a pensar eso. Tal vez no tiene más ganas de venir. Solo en casa. No se lo lamentó, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué hacen acá esta hora? ¿Qué hacemos acá? Que lo tuve que ir a buscar al colegio porque la directora me llamó porque estaba diciéndole enfermo mental a todo el mundo y no sé qué cuantas cosas más. ¿Te suena? Eh... Mira, Claudia, puntualmente enfermo mental no es una mala palabra. No tiene vergüenza. No, 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 no la es. Te pedí 200 veces que no putees delante de Mateo. Te lo pedí. ¿Para qué lo hacés? ¿Para lastimarme a mí? No. ¿Para arruinar algo más? No, no, no. Bueno, perdón, perdón. Probablemente, no sé, se me habrá escapado alguna tontería que dije. No sé. O no, no sé. Pero igual, perdoname, disculpame. Estoy mal. Estoy nerviosa. Estoy sacada con el tarado este que está haciendo reseñas del restaurante. Está jodiendome la vida. ¿Qué me importa, Mónica? ¿Qué me importa? ¿Sabés que tengo yo? Un montón de pacientes a la tarde esperándome en el consultorio. ¿Dónde está Hernán? ¿En el salón? ¿En el salón? Ah, bueno. Espérame acá. Igual, yo ya hablé con papá. Me dijo que me perdonaba y aparte yo le dije que se me escapó. ¿Vos hablaste con tu papá hoy y él te atendió? Sí. ¿Hoy te atendió a vos? Sí, hoy. No me atiende. A mí me atendió. Yo hablé con él. Bueno, dame tu teléfono, a ver. Vos, Nati, dame el tuyo. ¡Quiero ver! A Mateo no le va a decir que no, ¿viste? Lo va a atender. Es solo para decirle lo de la reseña de este tijo de puta del... Mamá, no inventes. Ey, escuchame una cosa. Yo por más que me hablé del teléfono de Natalia, el teléfono de Mateo, yo no te voy a atender porque no te quiero atender. A ver si me entendés. No te quiero atender. Así que por más que me llamé, no te voy a atender porque no quiero hablar con vos, no quiero hablar más. ¿Querés hacer algo por mí? Dejame en paz. Tano, pará. ¿Qué hacés con el celular de Mateo? Quiso llamar a papá y le cortó. Mónica. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que estás enferma. Uh, guau. Está bien. Ah, loca, ¿eh? Loca. Loca mal. Bueno, sí. Tenés, vamos. ¿Vos estás loca, mamá? No. ¿Vos te das cuenta de que estás enfermando a todo el mundo con tu locura? ¿Que la gente te huye? No estoy loca. Ah. Sabés que estoy sola y nadie me quiere ayudar. Ni vos, ni Claudia, ni Alejandro con el tipo ese. Nadie me... Entonces, no estoy loca, ¿eh? Me vuelven loca y estoy sola. Ah. ¿Estás sola? ¿Por qué querés? Estás sola porque te inventaste una enfermedad, porque lo volviste loco al Tano, porque te peleaste con Claudia y porque con la única persona que te llevas bien es con el loquito este de Twitter. ¿Por qué no lo llamás y se hacen amiguitos? No sé, tal vez terminan casándose. Eh, ¿volviste? Sí, volví. Fui un rato a lo de Lorena. Eh, Ale, ¿es verdad que a vos te llamó Moni y Pablo para hacerte una consulta sobre un tema legal y vos te negaste? ¿Cómo sabes? ¿Quién te lo dijo? Lorena me lo dijo porque... Mónica se lo comentó preocupada. ¿Es verdad? Sí. Bueno, pero... O sea... Lorena te lo dijo. Mirá... No quiero ejercer. Vos lo sabés. No, bueno, sí, pero yo también sé que vos sos un gran tipo y que vos nunca dejarías a tus amigos tirados. Bueno, pero no es que los dejé tirados, simplemente que no quiero ejercer. Ale, por favor, aténdela. Es solo una consulta. Vos nunca dejarías tirados a tus amigos, no... Vos siempre atenderías a todo el mundo. Porque sos un buen tipo. Por favor, es Moni. Aténdelo a Pablo también. ¿Por qué querés ser lo que no sos, Ale? Bueno. Ahora vamos a comer esto. Bien rosado. Con mucho azúcar. Así nos levanta el ánimo. No tengo hambre. ¿De dónde has visto que esto se come con hambre, Lore? Dale, dale. Me parece... Verlo a mi padre todavía en ese banco. Riéndose como un loco. Mientras yo saltaba, daba la vuelta al carnero. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Por qué me contestas así? Porque no tengo ganas de hablar de su papá. Porque su papá fue un choto que lo dejó pupilo en un colegio. Y estamos acá recordándolo como si fuera un héroe. No tengo ganas de hablar de su papá. No tengo ganas de hablar de su papá. No me importa su papá. Bueno, hablemos de tu mamá. Se lava la boca antes de hablar de mi mamá. Porque mi mamá fue la mejor mamá del mundo. Que se murió en ese puto tren de mierda. Sin tomarse nunca vacaciones. Sin tener su casa propia. Sin verme cirujana. Se murió y ya está. No hablé de mi mamá. Porque no la conocía. Y era mucho mejor madre que lo que fue su papá. Ya está. ¿Nos podemos ir? Che. ¿Por qué esa bala estaba tan caliente que se pelearon? Una pavada. Una discusión de nada que no tiene ninguna importancia. ¿Vos con Cintia? Gracias. Sí, también discutimos un poco. Sí, no sé. Te diría que no es nada grave. Pero la verdad que... No, me quiero hacer un juicio por la cuota alimentaria y eso. Y me parece que... ¿Un juicio? ...que me hagan un juicio es un poco grave, sí. ¿Pero por qué? Eso que te digo. No sé, por la cuota alimentaria de un bebé que no nació. ¿Cualquier cosa? Sí, por eso. Algo que puede entrar en la testa de Cintia. Nada más. Mmm, qué bajón. Che, qué bajón no tuyo. Hablando de bajón, qué bajón no tuyo con Zavala, ¿no? ¿Por qué? Qué bajón, qué. Ay, Pablo, no hagas como que es más grave de lo que es. Es una discusión de nada, una pelea, una bobada. Ni siquiera es una crisis. No cuenta como nadie. Aparte él mismo nos pidió, por favor. Que no mezclaramos lo personal con lo profesional. Qué divino, Leonardo. Hagámosle caso. Es un amor, Leonardo. La verdad que sí, es un genio. No sé. No nos pone orden. Como se va de viaje pensé que se separaban, que se peleaban. ¿Cómo se va de viaje a dónde? Se va de viaje a Miami, creo. O a algún lugar, no sé. Se va. Me dijo Cintia. Y te tengo una noticia muy, muy rica para darte. ¿Sabés quién queda a cargo acá? Es Mider. Barra Cintia. Tu jefa va a ser Cintia. Mi jefa, Cintia. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Dijiste? Zavala, ¿por qué se va? Vos estás... ¿A dónde se va a ir? Si estás saliendo conmigo. Estás con la capuchita dura, ¿no? No te entra. ¿Por qué? No, digo, te dejó Zavala y no entendiste. ¿Qué parte tiene que...? No entiendo, ¿qué tiene que pasar con un tipo...? ¿Martín? Zavala, ¿dónde está? No sé, creo que en el aeropuerto debe estar, ¿no? ¿Vos van a estar en el aeropuerto si estás saliendo conmigo? ¿Cómo en el aeropuerto? ¿Qué decís? Ah, mirá, yo pensé que habían cortado ustedes. Pero yo pensé que había cortado. ¿Vos también pensás que había cortado? ¿Entendieron? Para el orto todos. Mariano Barraza, sigo esperando que des la cara, cobarde. Escuchame, mirá. ¿Te presto mi celular? ¿Te metés en ese espacio que hay un montón de pelis y de juegos? Y luego se podés estar horas divirtiéndote, ¿querés? Bueno. Obvio, sí te encanta eso a vos. Mamá. A él le dije que esté horas, no a vos. ¿Qué hacés? Dejá esto. Dame esto, que es lo único que me divierte pelearme con este loco. Bueno, por eso, porque es un loco. Mirá, si un día viene y te mata. Ay, Nati, ¿qué decís? Es loco como yo, no mata a nadie. Es loco, nada más. No sabemos. No sabemos. Por acá supongo que debe ser... Hola. Ah, hola. No, no podés estar en este lugar, discúlpame. No, no les avisó el muchacho, el de Navarra. No. Yo soy Ernesto, el amigo de Andrea. Ah. ¿Vos sos Ernesto? ¿Cómo te va, Mónica? Sí, ¿qué tal? Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Hola. Disculpen que haya venido así de la nada, pero me enteré de que estaba con un problemita legal urgente. ¿No? Ah, sí. Bueno, me tomé el atrevimiento de venir con Oscar, que es abogado, trabaja para nosotros en la agencia. Ah, porque... ¿Que Andrea te contó? Sí. Ay, qué amorosa. Lore. Lorena. Dale, vení, va acá. Hola. Marina, ¿cómo te va? Mira, en este momento no te puedo atender porque estoy con el seguimiento de un paciente con una colposcopía. ¿Hola, Marina? ¿Está conmigo, doctor? Está conmigo, no está con un paciente. Está conmigo. Está conmigo porque se murió mi mamá en un accidente horrible y está tratando de levantarme el ánimo. Aunque es al pedo, ya le dije que no va a poder. Así que no se preocupe que ya se lo mando para allá. Está yendo con unos peluches y todo. Y ya sé que es... su marido. No se preocupe, que no se lo voy a robar. ¿Qué haces? Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. Ya se lo dije. Me quiero ir. Basta, Lorena. ¿Por qué te ensañás conmigo? Lo único que quiero es hacerte sentir un poco mejor. No tengo la culpa de lo que pasó. Flaca. Perdón. Perdón. Perdóname. Perdóneme. No me quiero enojar con usted, pero tampoco me quiero ilusionar. No puedo. ¿Pero ilusionar con qué? ¿Ilusionar con qué? Yo no quiero calificar de violencia porque no me gusta esa cosa de caer. Que todo cualquier cosa, viste, es violencia. Moni. ¿Qué tal? Venía. ¿Qué? ¿Qué haces acá vos? ¿Qué hago acá? ¿Acá también estás? Estoy ayudando a una amiga de Andrea y lo voy a hacer siempre que lo necesite. Sí. ¿Qué vas a ayudar? Vos no tenés límites. No lo puedo creer, Moni. Tomá tenaz porque ya llegues. Bueno, tarde, flaco. Porque a Mónica le podría haber pasado cualquier cosa. Yo no venía y le pasaba cualquier cosa. Pará, pará. Calma. No, cálmense, cálmense. Es que estoy calmado, estoy calmado, pero... Estoy ayudando. Estoy ayudando las pelotas. Vos venís a joder acá. No. Me dejan a mí. Yo voy a resolver esto de una vez y para siempre. Vamos afuera, vos y yo. No, no. Pará, 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 pará. Chicas, paren. Déjenme a mí. Déjenme a mí porque sé lo que estoy haciendo. Vamos afuera, vos y yo. Vamos afuera. Culpen esta situación. Sal, sal. Oscar, por favor, quedate acá. Vení. Vamos. Abrigate. Abrigate. Mi mamá era lo único que yo tenía. Era lo único y se murió. Tienes otras cosas, precioso. No, no tengo nada. No tengo nada. Nunca tuve una puta cosa. Nunca tuve nada. Viví de prestado, alquilábamos, soñábamos con comprar una casa, pero la financiera se quedó con toda mi plata. Me recibí de médica y vivo de prestado en lo de May. Y el colegio privado al que fui era mío porque estaba becada, porque era la mejor alumna que podía existir. El vestido de mi comunión me lo pasó mi prima. Los libros de la facultad eran fotocopias. Ni libros originales. Cuando estaba en séptimo grado, se pusieron de moda unas zapatillas que eran divinas. Eran re lindas. Eran verde agua. Y había rosas y coloradas. Eran carísimas. Y yo moría por tener una de esas, porque si no tenías... Esas no eras nada, no existías. Eras un cero. Pero nosotros no podíamos tenerlas. Y un día mi mamá que estaba re loca y que siempre quería verme contenta, me compró unas. Y yo primero le dije que no, que no, que no, que no las quería. Pero cuando las vi, eran las zapatillas más lindas que vi en mi vida. No sabe cómo las cuidaba. No me las ponía cuando llovía. No las quería ensuciar, no las quería embarrar. Era capaz de fracturarme con tal de no pisar una baldosa. Y un día me las saqué de gimnasia. Y una compañera vio que adentro tenían una suela distinta. Que eran truchas. Y se lo dijo a todo el mundo. Y yo no me di cuenta. Era obvio. Era obvio que no podía pagar esas zapatillas. Pero no, no, no. No lo quise ver. No lo quise ver. Así que ni eso. Pero no pienses en eso. Y usted tampoco es mío. Usted tampoco es mío. Por eso no me quiero ilusionar. Es como las zapatillas. Está conmigo. Me hace sentir bien. Pero finalmente... Finalmente se va a ir. Se va a ir con su mujer. Porque usted... Es marido de su mujer. No es mío. Mío, 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 mío. Lo único mío... Era mi mamá. Y ya no estaba. Y ya no estaba. Chao, hasta mañana. Que salga todo lindo. ¿Dónde van? Estamos muy contentos. ¿A dónde van? A una fiesta. A una fiesta. Exactamente. Yo compré ropa especialmente. A Débora le compré una pashmina con una casata. Yo me compré un pantalón de cabardina con una consola haciendo juego. Y una... Un atuendo. Es la de los cardenales. Es la fiesta de los cardenales. Es la fiesta de los cardenales. Un atuendo en la cabeza también. Qué lindo. Qué lindo. Estamos muy contentos. Ay, va a ser tan divertido. Qué pobre. Ay, nos vamos a matar de la risa. Hola, Dorothy. Ay, hola. ¿Qué tal? Sí, escucho. La van a pasar bárbaro. ¿Vos? Mandame una foto vos vestido de pingüino. A vos te voy a mandar una foto borracho. Una selfie. Sí. Le voy a pedir un favor, Débora. Quiero aclarar esto acá antes de ir. Por favor, no me saques a bailar porque vos tenés menos movilidad que una grúa para coche. No, of course. Yo voy a bailar con Fran. Miri Berrido. La van a pasar. Sí. Bueno, bueno. Nosotros nos vamos con su paro. Que la pasen bomba, che. Gracias, don hombre. Muy buena noche. ¿Vos? Me mandás unas fotos iguales de la... Al grupo. Al grupo. Y las subimos. Una selfie. Sí, sí. María Emilia. Yo mando, mando. Mar... Sí, 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 vamos. ¿A dónde cierran la fábrica de pasta? Bueno, vamos que... ¿O vos qué tenés? Vamos. No, no. No, no quiero ir a la fiesta. Me, me, me. Me, me, me. ¿Dónde me fijo? ¿Dónde salen los aviones a Miami? ¿Qué? Zavala se fue. ¿Dónde, dónde me fijo? Espera, pará. ¿No habían cortado con Zavala? No, basta. Con eso que cortamos, ¿no? Un malentendido, ¿sí? Un impas, dale. ¿Dónde me fijo? ¿Dónde salen? ¿Ya salió? No salió. ¿No? No, no. Pasa por acá seguro. Bueno, qué vuelo. ¿A Miami? Ah, pará. ¿Qué? Me parece que cambió el de ahí. Yo no quiero que ni Mónica ni Nati se enteren de lo que está pasando con Andrea. Mirá, vos sos un mal bicho. Vos sos una basura. Y yo te juro que no voy a seguir permitiendo que te metas en mi vida. Vos sos un cornudo que se refleja. ¿Qué te pasa? Pero no te tengo lástima vos, ¿eh? No te tengo lástima. Andrea, ¿sabes que vos sabés todo? No, no sabés. Si le llegás a decir, te juro que te mato. Yo a vos te voy a hacer un agujero legal. Yo te voy a dejar en la calle. No, ahora sos abogado. Dejá de llorar como una nenita. ¿Crees que terminemos con esto? Terminemos ahora. Vayamos ahora y hablemos con Andrea que ella toma una decisión. Que elija que haga eso. Arrancá. Elija. Vamos. Andrea ya eligió. Andrea me eligió a mí. Así que eligió, cuando está conmigo, lo dice lo mismo, ¿eh? Está conmigo duda, me extraña, que quiere innovar, que quiere viajar, que quiere hacer cosas distintas. A ver, Andrea. Pero si adelante tuyo dice que te vayas, vos te vas y te vas para siempre. Perfecto. Terminemos con este circo que no da para más. Sí, buenísimo. ¿Me dijo Andrea que están con algunos problemas sexuales? No. ¿Que no tienen sexo? Callate, basura. Mirá. Mirá, yo no la culpo porque yo no soy ni Brad Pitt, ni George Clooney, ni Kenneth Ripley. Pero bueno, si lo voy a elegir entre vos y yo. Te voy a mostrar unos mensajes que me está mandando ahora. No quiero ver nada. Mirá, mirá, mirá. Acá tengo uno. Viernes, 21 horas. Estoy acá en la cama, desnuda. Venite ya para acá. La puta madre, no hables eso. ¡Solta mi mujer, carajo! ¡Soltá, pero no seas necio! ¡Soltá el celular! ¿Pero qué haces? ¡Soltá, hacia acá! ¡Vení de acá! ¡La madre! Se llamó una kantona. ¿No te querías quedar con la mujer? ¿Con mi vida? ¿Ay qué eres? ¡Labera ser buenallo! ¡Nosodas e incorrectas! ¿Tú ya se un buen llamada! ¡Zalpall! ¡Zalpall! No te mereces que yo haga nada, ¿eh? Gracias. ¿Qué es lo que te parece? Morite. ¡Salvado! ¡Yo no voy a eso! ¡Yo no voy a eso! ¡Yo no voy a eso! ¡Oh, Carlos, ¿qué? ¡No te mereces! ¡No te mereces! ¡Ay, ya! ¡Hola! ¿Podemos hablar dos segundos? Perdón. Por las cosas que le dije. Perdón, no me siento bien. No quise... No estoy muy sensible. Sí, sí, está bien, está bien. No, lo quiero agredir. En serio, perdón. Pero necesito estar sola. Yo sé que... que estoy casado, Lorena. Y que salí con muchas mujeres. Pero nunca fui tan de nadie como tuyo. Que te quede claro, ¿sabés? Desde que vos apareciste, mi vida fue un antes y un después. Y ese antes está disuelto prácticamente. No me importa lo que diga un documento. Puede haber una pila de dos metros quince de documentos que ratifiquen que yo soy de Marina. Pero voy a seguir siendo tuyo siempre, 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 mi amor. No. Sí, vos te vas a ir a vivir a Plutón, a Urano y vas a seguir siendo mía. Bueno. Capaz te parezco una loca de mierda. No sé, no te culpo. Te mandé cuarenta y seis mensajes. Pero era porque de verdad yo necesitaba que vos entendieras lo que yo pienso respecto a este tema. Y para mí tenemos una posibilidad de formar algo. Algo que esté bueno. Algo lindo. Un futuro. Y no me quiero quedar pensando, uy, este pibe se fue y yo no tuve la posibilidad de decirle lo que pienso, lo que siento. No quiero que te vayas. Prefiero venir acá. Sí, me estoy exponiendo, pero te lo quiero decir en la cara, ¿entendés? Tenés razón. Estás loca. Pero sos la loca más linda del mundo. Una loca divina. Bueno, entonces... Cada vez que te veo con Pablo pienso... No, 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 no lo nombres. Porque de verdad Pablo para mí es una persona que quedó en el pasado. Pablo para mí no existe. Y Pablo es como parte de mi historia, ¿sí? Estuvo alguna vez, formó parte de mi vida. Ya no. Pablo es todo para vos. Yo soy un tipo grande y severo, esas cosas. Vos tenés que estar con Pablo. No puedo. No puedo. Pero es que yo estoy cambiado. Estoy atravesado por vos. Tengo cosas tuyas. Hablo como vos. Vos hablas como mí. Como yo. Tengo cosas que no sé de quiénes son. No tenés que decir que estás sola. Te prohíbo que digas eso. Porque me tenés a mí. Y no simbólicamente, me tenés de cuerpo y alma. Para siempre. Vos en el fondo de tu parazoncito eso lo sentís. Y lo sabés. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Sos hermosa. Inteligente. Divertida. Bueno, entonces... Tienes fuerza. Sos sorprendente. Sobre todo eso. Sorprendente. Ni bueno. ¿No? Nunca me voy a olvidar de vos. Nunca me voy a olvidar de vos. ¿No? Vivo pensando en vos, Lorena. ¿Sabés qué? Vivo pensando en vos. Me da una gana de pedirle que se quede. Que se quede conmigo. Pero yo sé que se tienen que ir con su mujer. Y no quiero ser más mala. No quiero ser mala con nadie. No. Si no sos mala. Si querés me quedo. No voy. No. No le puedo pedir eso. No me quiero equivocar. Yo no me quiero equivocar. Dale. Dale. Qué lástima. ¿No? Podría haber sido. Me da lástima. Che, Laura Luna. No te olvides de mí, ¿eh? Yo nunca me voy a olvidar de vos. ¿Alguien habló con Lorena? Me dijo Federico que estaban en la costanera. ¿Qué te pasó? Tranquila, tranquila. Nada, nada, amor. Pero ¿cómo nada? Que me quedé tranquila. Pero estás golpeado. No, no, no. Me quisieron robar acá nomás, cerquita. Se terminó todo. Le di la billetera y fue poco. Me golpearon al principio hasta que... Pero, Ale, te hiciste verte. No, no me duele. Lo único es que me quiero tomar un relajante y darme una ducha. Permitime eso, por favor. No, te voy a acompañar. Quedate tranquila. No, pero ¿cómo más? En el cajón de acá creo que están los... Sí. Hola. Hola. Sí, sí. Soy yo. ¿Quién habla? ¿Eh? ¿Cómo un accidente? Pero... No, no, no. Pero... Pero no entiendo... No, discúlpeme. Espera, discúlpeme. Lo que pasa es que... Es que me... Que me puse nerviosa. Pero ¿por qué me llamaron a mí? ¿Por qué no llamaron a su hermano o a un familiar? Está bien. Está bien. Está bien. Yo... Yo... En un rato voy a estar ahí. Sí. Ah. Sí, obvio. Lo más importante es que esté vivo. Sí. Sí, sí. Seguro que te va a despertar. Nos va a decir qué pasó. Sí. 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 Ok. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Eh? No, Lorena. Lorena, Lorena, que no está bien. ¿Qué? ¿Qué tuvo? ¿Un bajón? ¿Un brote? ¿Qué? Sí, un brote. No, no, la mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Estabas soñando algo feo. ¿Qué es esto? Voy a aplicar para la beca a Rutherford. Y necesito una carta de recomendación. Pero Rutherford no es el nombre. Ah, no le dijeron nada a ustedes. ¿Qué? Cintia va a conducir el noticiero con ustedes dos. Pero acá, en el medio. Que no lo disfrutes. Bueno, jurame que es una porquería. No, no, no. La verdad que está buenísimo. Pero te juro que de todo lo que tenía, es lo más porquería que había. ¿No? ¿Viste ahora? Tuviste un accidente. ¿No te acordás qué pasó? Sí. ¿Te acordás? Algo me acuerdo, sí. Bueno, ¿qué pasó? Yo estaba en mi auto. Sí, sí, sí. Ya sé que fue en tu auto porque llamaron al 911 que habías tenido un accidente. ¿Y qué me fue así? Pasó otra cosa. No sé, me parece que estás exagerando que es otra cosa, que tu problema conmigo es otro. Que vos no estás enojado conmigo ni por los mensajes, ni por lo que yo soñé. Es otro el problema. ¿No te animás a decírmelo? A mí lo que me importa es lo que le vas a decir. Tenés mucho ojo con lo que le vas a decir a ella. No me opinás eso. Esto sí, Alejandro, esto sí. Pero a mí lo que me interesa es que lo lea Lorena. Ella tiene que saber que estoy en una encrucijada porque puedo recomendarla y perderla para siempre. O negarle la carta y pedirle que se quede. ¿Y cómo le voy a negar algo a ella? Nadie puede negarle nada. Se merece todo. ¿Sabés qué dice Mariano de los mensajes? Mariano es el Twitter, ¿no? Dice que todos los mensajes que mandamos, todos son de sexo. ¿Qué? ¿Pero cómo? Pero pensalo. Algo de razón tiene. Mirate vos. Cuando le decís a Francisco que así toda tronita que te encanta la fiesta, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que soñó con lo que soñó y que le gustaría repetirlo, ¿o no? Terminé con Marina y esta vez para siempre.